¿Aló? ¿Aló? Pásame a la Mati. ¿De parte de quién? La Catrala. Dice que es la Catrala. Quiero mi regalo cumpleaños. Así que cámbiame el uno de las cifras chicas por un... tres. Está bien. Pero se va a demorar una semana más o menos en llegarte. ¿Dónde estás? Lejos. Pero me voy de aquí a celebrar mi cumpleaños de otra parte. Así que depósítame en la cuenta nomás. ¿Lejos dónde? Ay, ¿qué te importa, Mati? Soy el protamundo, que no te olvides. Eres insoportable. Gracias, hermanito. ¿Ya? Bienvenido, hermanito. Gracias. ¿Querés de la gana? Está bueno. ¿Es un diario de vida? ¿Qué te importa? Yo también tengo una. ¿Me estás siguiendo? No. Un poco. Yo todos los días escribo en mi diario. ¿Por qué tenías enterrado el tuyo? Tengo un inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché. No me gusta tu tatuaje. ¿Qué te importa? Yo no estoy triste, la más bella que la vida pude ver. Pero no me sacó la siguiente melodía y la letra que la vida compombre. Chicos, yo quiero uno como el tuyo. Eres bien copiona. Pero si no te estoy diciendo uno igual, igual. Te estoy diciendo uno del mismo porte. Listo. ¿Dónde lo querés? Eh, aquí. Aquí, aquí. Ya cámbiate de puesto. Pasa el brazo. No lo mueves, sí. Ya te mueves. ¿Qué le estás haciendo a la niña, Catalina, por Dios? Buenos días, Mati. Alicia, tú deberías estar en tu casa, ¿no? Pero tú me dijiste que yo podía venir cuando quisieras. Ya, las niñas no usan tatuajes. Ya, relájate, Mati, si sale con agua, pasa el tato. Pero yo quiero uno que no se salga. Catalina, escúchame. No quiero que contamines de ingenuidad a esa niña con tu vicio. Deja de retarme por todo lo que hago. Quiero estar sola. Esa niña es sana. Y tú no eres... Yo también fui sana. Y también fui niña. Y si estoy aquí es porque quiero recordar todo lo que viví esos años. Déjame y ándate. Tú pudiste haberte quedado conmigo. O con tu padre, que te quería tanto. No empieces, Mati, ya. Si tú hubieses quedado conmigo y con tu padre y no te hubieses ido detrás de esa... ...desallegua que es tu madre... ...todo hubiera sido tan distinto. Sí, sí. Quizás hubiera sido distinto, ¿cierto? A lo mejor yo podría haber sido mucho más feliz. Pero yo tenía ocho años, abuela. Ocho años. Y a esa edad una no sabe cómo van a ser las cosas. Pero tu padre te rogó que te quedara. Bueno, mi mamá también me rogaba que me fuera con ella. Y todos me rogaban. Me rogaban como si yo fuera una mujer adulta. Como si yo pudiera decidir algo. A una niña no se le puede pedir que decida algo así. Yo tenía ocho años, abuela. Pero bueno. Ya estoy de vuelta con Mati. Qué bueno, ¿cierto? Lo que hiciste no tiene perdón de Dios, Catalina. Si hubieras permanecido con nosotros... ...jamás, jamás esto hubiera pasado. ¿Qué estás hablando? Para. Te acuerdas, ¿verdad? Te acuerdas, claro. Por eso sufres. Porque te acuerdas, ¿sí? Y aunque vayas tan campante y tan sonriente por la vida... ...te acuerdas. Sí. Ah. Sí. Quiero ir al baño. No vas a ir a ninguna parte. No vas a ir a ninguna parte porque yo quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar. No sigas arrancando. No quiero hablar. No me gusta. Tú sabes que no me gusta hablar. Me cargas porque te pones muy serio. Me gusta mucho más cuando estás callado. Voy al baño. Es raro, mamita. Mi papi anda con la cara triste otra vez. Como esa cara que pone cuando se acuerda de ti. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Mi abuela me dijo que yo era incapaz de amar a nadie. Y es verdad. Es verdad porque no sé hacerlo. Pero tú sí sabes, ¿cierto? ¿Tú sí sabes por qué tú me amas, verdad? Tú me hiciste mucho daño. Y eso no se puede olvidar. No se va a olvidar nunca. Tú también me hiciste daño a mí. Yo sentí que me moría cuando supe. Y... Tus ojos. Tus ojos. Nunca voy a olvidar cómo morían tus ojos el día que te conté que... El día que te di la noticia que yo... Que... Dilo. Cuando te conté... Dilo. No puedo. Dilo. No puedo. Estaba embarazada, ¿cierto? ¿Cuándo estaba embarazada, ¿cierto? Bueno, ese día yo supe que no quería compartirte con nadie, Ricky. No puedo compartirte. No puedo creer. Ricky, escúchame. ¡No! Estás tratando de justificar lo que hiciste. ¡No! Yo no quería perderte, Ricky. La única vez en mi puta vida que me he sentido amado fue contigo, mi amor. Yo ya no siento nada por ti. No. 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 Esa es la mamá que yo quiero. Ricky, esa. Bueno, yo amanecí impecable, estoy acostumbrado a dormir en cualquier parte. En la plaza, en el metro, me da lo mismo, amanezco bien. ¿Cómo en la plaza, vos? ¿Qué es eso? ¿En la plaza, vos? ¿Estás hablando en serio? Sí. Pero, vaya, ¿por qué dormí en la plaza? ¿Por qué no? Ya, 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 ya. La aventurera. ¿Cómo es dormir en una plaza? Cuéntame, pues. ¿Qué quieres que te diga? Ya sé qué. ¿Te vas a dejar el trabajo aún? No, no, no. A mi casa. Tengo que hacer una ducha ahora. ¿Para qué te voy a duchar? Un día da lo mismo. ¿Cómo no me voy a duchar? Yo he pasado casi un mes sin ducharme. ¿Un mes? Sí. No, el día no. ¿Sí? ¿Te juro? No, el día no. Ahora es que es lo todo. ¡Catalina! ¡Catalina! Mi padre está yendo a ver a la colomba. Hace algo, rápido. Ay, ¿y para qué? ¿Qué quieres ahora? Tienes que ir a buscarlo. ¿Para qué? Porque yo le dije que yo quería que tú fueras mi mamá, no la colomba. ¿Y además yo te puedo ayudar? Yo no quiero que me ayudes. Quiero estar sola, fuera de aquí. Pero, Catalina... ¿No me escuchaste? ¡Ándate de aquí! ¿Quién te dijo que yo quiero que tú seas mi hija, a ver? ¡Yo no quiero ser tu mamá! ¡Ándate! Dime, ¿quién te dijo que yo quiero que tú seas mi hija? ¿Por qué eres tan pesada? Si yo sé que te gusta mi papi, eso se te nota. Que me guste tu papá no significa que me tengas que gustar tú. Yo te podría ayudar a tenerlo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me vas a ayudar si yo soy tan pesa contigo? Solo dice promes pesadas, nada más. Pero tus ojitos son tristes, como los de mi mamá que está en el cielo. Las dos tienen los mismos ojitos. Tengo el inventario de recuerdos de la historia... ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo las quiero! No la quiero Salga, salga de aquí, váyase, déjeme con la guitarra Sin tu luna, sin tu corazón, sin tu dulce no colar Me vuelvo pequeña y me nuda, la noche es el sol ¿Qué oflito será mi casa? Sal de aquí No voy a solucionar Sal de mi casa, sal de mi casa, no quiero verte, sal de aquí Sal de mi casa, no quiero verte Cálmate, cálmate, cálmate 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 Qué chica Yo vi bacán Quédate con ella, me da lo mismo Pero ustedes no me van a separar de mi hija Porque yo volví para recuperarla Vi, tú no le puedes decir la verdad, Alicia, me escuchaste, no puedes decir la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le destruiría la vida Alicia me quiere, ella no tiene cariño, suéltame Tú me abandonaste, la botaste Viene, viene cariño porque piensa que era una desconocida que le cayó bien por eso Yo ya le conté que regaló mi hija y ella lo entendió finalmente Yo no voy a permitir que me quite a mi hija, escuchaste Ella nunca ha sido tuya, Cata ¡Ella es mi hija! ¡Ella es mi hija, escuchaste! Siempre fue mía Porque yo la parí por la mierda ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija!